Para ver los árboles secos, sí, definitivamente, sí se encarga la Dirección de Servicios Públicos. A través del Departamento de Parques y Jardines, ver lo concerniente a la salud del árbol, en el sentido de que si necesita podarse, se le tiene que podar, para no dañar infraestructura que pueda existir, llámese banquetas, bardas, porque nosotros estamos para la protección y el cuidado del medio ambiente. No es para estar autorizando al ciudadano una anuencia que no tenga fundamento ni justificación de no existir. Podemos otorgar la anuencia de talas siempre y cuando esos árboles estén secos. Dos, que estén dañando la infraestructura de un bien, llámese banquetas, bardas, las propias paredes de las casas.